A primera vista, la historia del cautivo que se extiende desde el capítulo 39 al 41 consiste en una aventura militar. A diferencia de la novela del curioso impertinente o las narrativas de los amantes de la Sierra Morena, que son melodramas localizados en urbes como Florencia, Osuna o Córdoba, la historia del cautivo tiene lugar a nivel internacional, a veces en alta mar a lo largo de Europa y el Mediterráneo, e incluye a España y los Países Bajos hasta Grecia, Turquía y Argelia. Es más parecido a las películas modernas de guerra o espionaje en las que predominan la acción y el suspenso, aunque también hay unas gotas cortesanas de intriga moral, cultural e incluso amorosa que definiría una película clásica como Casa Blanca. Y nunca olvidemos que la historia del cautivo establece profundas raíces autobiográficas de Cervantes al principio de la última etapa de Don Quijote. Para empezar, el cautivo nos recuerda el principio de Don Quijote, salvo que en vez de aludir a un lugar desconocido de la Mancha, sitúa el origen del relato en León. En un lugar de las montañas de León tuvo principio milinaje. La montaña de León cerca a Oviedo se consideraba la zona más noble de las Españas. El padre del cautivo era un hombre rico pero financieramente irresponsable, igual que Don Quijote. Al parecer demasiado gastador y dadivoso hasta hacer que el mismo Alejandro pareciera estrecho. Estrecho será una palabra clave para la historia. Curiosamente, consciente de su debilidad, antes de morir, el padre repartió su herencia entre sus tres hijos. Quería vender la hacienda a un tío de los hijos porque no saliese del tronco de la casa. Y le dio a cada hermano tres mil ducados, cantidad enorme. A la vez, y según el refrán, tres cosas hacen al hombre medrar, iglesia o mar o casa real, el padre expresó su deseo de que uno siguiese las letras, el otro la mercancía y el otro sirviese al rey en la guerra, pues es dificultoso entrar a servirle en su casa. Primer detalle autobiográfico, Cervantes mismo pretendió infructuosamente cargos oficiales casi toda la vida, sin conseguir más que una breve misión diplomática a Orán. Como hijo mayor, el cautivo eligió el ejercicio de las armas, el segundo el arte de la mercancía y el tercero las letras. Observemos este cálculo de la mercancía como un arte. Antes de seguir sus respectivos caminos, el cautivo le devuelve a su padre dos mil de los tres mil ducados recibidos y los otros dos, movidos de su ejemplo, le devuelven mil. Así, el padre no tuvo que vender la hacienda. Notemos el hecho de que sea más liberal y leal el hijo mayor. Al final, el hermano menor salió para Salamanca, el segundo para Sevilla, con destino a las Indias, llevando empleada la hacienda que le cupiese, es decir, invirtiendo su herencia en sus negocios. Y el cautivo partió para Alicante, donde tuvo nuevas que había una nave jinovesa que cargaba allí lana para Génova. Notemos el curioso solapamiento de las mercancías y las armas en este primer viaje del cautivo. También, como el hijo menor se queda en Salamanca, el corazón intelectual de España, y las respectivas rutas de los otros hermanos sugieren su expansión imperial desde Andalucía hacia Italia y el Nuevo Mundo. Según el cautivo, eso había ocurrido hacía 22 años y no había salido o oído nada ni de su padre ni de sus hermanos, entretanto. Escuchemos ahora la especificidad de la evolución de la carrera militar del cautivo. Embarquéme en Alicante, llegué con próspero viaje a Génova, fui desde allí a Milán, donde me acomodé de armas y de algunas galas de soldado, y estando ya de camino para Alejandria de la Paya, tuve nuevas que el gran duque de Alba pasaba a Flandes. Mudé propósito, fuime con él, servile en las jornadas que hizo, halléme en la muerte de los condes de Egemon y de Hornos. Dos comentarios. Uno, los eventos históricos narrados por el cautivo, junto con su indicación del tiempo transcurrido, sitúan los sucesos en la venta u hospedaje de la Sierra Morena entre 1588 y 1590. Segundo, las decavitaciones de los condes Egmont y Orne a manos del duque de Alba el 5 de junio de 1568 fueron recibidas por los españoles como señal de un triste y oscuro giro de la política exterior del país. Es decir, el viaje próspero del cautivo acaba en la ominosa tiranía del duque de Alba. Aunque no lo indica de manera explícita, el cautivo narra la tragedia según la cual los españoles se vieron transformados de protectores en opresores. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!